Si te preguntas por qué Movimiento Semilla está convocando asambleas, hay algo que tú debes saber. Convocarnos significa que estamos celebrando ya dichas asambleas y mucho menos constituyéndonos como partido político. A partir de la convocatoria pública tenemos un plazo de 30 días para lograr la meta de las 22.700 firmas que constituye el 0.30% del padrón que exige la ley electoral y de partidos políticos. Además, ojo, no existe ningún artículo que establezca un mínimo para hacer las primeras asambleas. La ley electoral y de partidos políticos da la misma oportunidad de convocatoria para todo aquel que tenga organización en más de 50 municipios, con un mínimo de 40 adheridos en al menos 4 municipios de 12 departamentos. Recuerda, para constituirnos como partido político mediante una escritura pública, necesitamos tener 22.700 firmas aprobadas, así como las asambleas municipales y departamentales autorizadas. ¿Y tú? ¿Ya firmaste por Semilla? ¿Qué esperas? ¡Adiérete!